Ya comienza el ritual de la vida, una murga resuena en la esquina, en los barrios se empieza la fiesta, carnaval. Cuenta el viento, nuevos versos, de cantar llegó el volumen, dueña de una nueva brisa, se dibuja una sonrisa, de encontrarse una vez más para festejar, arreglir la gana de cantar y transformar mi realidad. Regresó presentando una nueva función, otra vez, como volviendo a un viejo amor, retornar entre saltos y algún tropezón, reinventando una nueva versión de su voz. Y así, jugando en un papel, en cada verso vas, el niño que aún está pintándome la piel. Fulga rebelión, mi revolución, libertad fugaz, presa en un disfraz. Nuestra es carnaval, su mejor versión, con febol, con amor, vuelve a salir el sol. Hoy, hoy, me verá volver, porque no importa las veces que caiga, voy a renacer, a revivir el fuego y seguir el fuego. Si la vida alguna vez está fina, hay que volverla a intentar. Voy convencido de seguir el camino con mi verdad. Voy decidido, dueño de mi destino y mi libertad. En la esquina del viejo barrio, con la voz de pollo, vuelve la venganza, la venganza regresó. Al fin, Mauri, se terminó la pandemia, ya fue. ¿Qué? ¡Vámonos de fiesta! No estoy de humor, menos para salir de fiesta, o sea... ¿Qué te pasa, Mauri? Vengo allá arriba y no me saltás con esto. ¿Qué te pasó? No pasé bien, no pasé bien en la pandemia. La pandemia no colmó mis expectativas. ¿De qué, Mauri? Yo qué sé, una pandemia, yo esperaba un poquito más de acción, por lo menos. ¿Pero acción de qué? Es una pandemia, una catástrofe mundial. O sea, yo vi todas las películas, una pandemia. Viene una pandemia mundial, yo dije, como mínimo, voy a tener que estar saliendo a la calle a pelear con zombi por mi vida, ¿entendés? No ir al supermercado a pelear con vieja por papel higiénico. Pero mirá con la pavada que me saltá, Mauri. Yo te estoy diciendo para ir a una fiesta y me saltás con eso. Tremenda fiesta de disfraces tenemos, no seas malo. No, encima de... Es de disfraces, encima. Yo no tengo de qué disfrazarme. Y eso es de burichico. No, 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 vos discúlpame, Mauri. Pero algo que tengo bien en claro es que para disfrazar, o disfrazarse, no hay edad. Así que no jodas, ponete una pinchita y vámonos pa' ahí. La cultura del disfraz es más vieja que mi abuela. Bien recuerdo cuando niño, en la fiesta de la escuela, te vestían de indiesito, con dos trozos de alquillera. Te decían, ¡ay, qué lindo! Y parecían millera. Cierto tipo de disfraces ya te vienen de antemano, como el caso de gemelo disfrazado del hermano. Siempre algunos sobrenombres son disfraces anunciados. ¡Claro! ¡A mí me dicen spam! Porque es un hícono deseado. Se sirve pa' un contratiempo y sin importar las edades. El disfrazarse tiene un millón de utilidades. Hay quienes los utilizan solo pa' causar espanto. Como en Halloween los niños, como en la calle los chanchos. Se disfraza el policía, pero también el ladrón. Y tan bueno es el disfraz que se confunden los dos. Dependiendo del atuendo que lleven cada ocasión. Se puede ir adivinando a ver cuál es su profesión. Yo me visto siempre de blanco. Él es un gran médico y lo conocen. Yo también trabajo de blanco. Él es periodista de Canal 12. Yo voy siempre de mame loco. Porque él trabaja en una enfrenta. Yo si puedo voy mame loco. Cuando su jefe no se da cuenta. El uniforme del laburo en cada rincón de la tierra. Toda la gente concuerda en que es un disfraz de mierda. Porque si te lo pones, significa que te vas a trabajar. Y además, aunque lo disimules, te queda mal. Y que las mangas te quedan tres cuartos. Y hay que ajustarlo un poquito de ahí. Y el pantalón que te sobra de largo, pa' mí que este no era pa' mí. Y que te dan los peores zapatos. Y que los dedos te quedan así. Y que te mola tener que lavarlo. Es un disfraz que te hace sufrir. Encima que no quiero ir a la fiesta. ¿Vos querés que me ponga el uniforme del trabajo pa' ir? Pero ponete cualquier cosa si no te querés disfrazar. Ponete cualquier pinchita. Pero, ¿sabés qué? Mirá. No me siento seguro pa' ir a una fiesta. No, pero quedate tranquilo, Mauri. Mirá que este lugar cuenta con ventilación, protocolo sanitario vigente. Ah, no, no, no. Pará, sos de gacha. Ahora. No, no es eso lo que pasa. No, no, es una cosa increíble. Los uruguayos ahora, aparte de tres millones de técnicos, somos tres millones de científicos. No es eso. Lo que pasa es que, viste, con esto de la pandemia... Fui leyendo... Con esto de la pandemia. Con esto... La frase del año. Con esto de la pandemia. Estoy podrido. No quiero escuchar más esa frase, o sea, ¿no? Con esto de la pandemia toda la gente se ha disfrazado De ciencia y de medicina hoy todo el mundo quiere saber Y recuerdo con nostalgia cuando cruzaba el bachillerato De química y biología, yo siempre a examen me la llevé Igual me siento un científico y despliego el repertorio Sentado frente a la tele, le discuto a moratorio Y converso con mi padre jubilado de correo Y ahora es un experto en ARDN mensajero Con esto de la pandemia, que frase maravillosa Hacés como que sabes y opina de cualquier cosa A mí lo de la pandemia me sirve para trabajar el ego Y la verdad que no sé por qué les molesta a mis compañeros Se pone túnica blanca, es un fantasma, un impostor Pa' que en la calle le griten un aplauso pa'l doctor Con esto de la pandemia dijo el que es en el laburo La cosa sigue jodida, varios vuelven pa'l seguro Y se nos planta la duda si es honesto o si se abusa Porque esto de la pandemia también sirve como excusa Con esto de la pandemia, que frase maravillosa Con esto de la pandemia se disfraza cualquier cosa Con esto de la pandemia se puede justificar Y nadie lo va a cuestionar ¿Sabés qué estuve pensando, no? ¿Qué pasó? Hay una posibilidad que yo te acompañe a la fiesta de disfraz ¡Sí, señor! Concibió disfraz No, no, no conseguí disfraz Pero de repente vos disfrazado de Talvi ¿Y cómo es eso? Y me quedo un rato y me voy a la mierda Es buenísimo, Mauri, llévalo Te estabas jodiendo No me siento seguro de ir a una fiesta Para mí no están las condiciones dadas ¿Cómo no, Mauri, dale? ¿Qué sabés vos, por ejemplo, de la libertad responsable? ¿Y la libertad responsable? ¿Alguna cosita en la tele escuché? ¿Alguna cosita en la tele no sabe nada? Hacemos una cosa, mirá Vos me acompañás a mí a un taller de libertad responsable Nos informamos los dos Y después vamos tranquilos de vos quieras a una fiesta No, no, Mauri, ¿en serio? ¿Me vas a hacer ir a un taller de libertad responsable? No sé, a Malo es un garrón, ¿en serio? Pero claro, está empezando ahora Dale, apura Mirá lo que me hace hacer este tipo de neces Hay que organizar un taller entre todos Porque ya sabemos de todo se aprende Pero si al final no entendemos un pomo Al menos sabemos que nadie lo entiende ¿Qué quiere decir libertad responsable? ¿Qué será lo que ese concepto le esconde? Vamos a intentar descubrirlo jugando Vale hacer relajo Pero por orden Porque no entiendo ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero ser libre Y responsable también Pero me cuesta cumplir Si veo en televisión A Leo Messi decir Quédate en casa mejor Si yo tuviera la casa de Messi También me quedaba Míralo a Leo En su Alfa Romeo Qué elegante Yo viajo en Cusa Y suenan los parlantes elegantes Que lo que es perseverancia Marcando un metro y medio de distancia Es complicado Viajando vacinado en el 183 No, pero en vez de estar apretadito acá ¿Por qué no estamos apretados en mi casa Con un fuerito de por medio? No, no, me parece que no se puede No se puede ¿Cómo no se va a poder Si el presidente vive asado en asado? ¡Vamos a hacer un asado nosotros! Esta noche saldré a despejarme Solo hasta las 12 porque el COVID sale más tarde Yo salgo con mis abejas aunque suene extraño Piensa que así tiene inmunidad de rebaño No se piensen que yo no quiero cuidarme Estoy poniéndole onda a esto de ser responsable Hice hasta lo imposible por no aglomerarme Encerrado en mi casa no sé ya qué hacer con mi vida Y me anuncian que todos los shoppings descuentan el IVA Ay, 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 no puede ser, esto es un calvario Y para colmo van a extender también el horario ¿Pero qué hiciste, Mauri? ¿Me traes un lugar donde me dicen todas las cosas que no puedo hacer? No, no parás para hacer este ejercicio En lugar de estarte quejando de los lugares donde no pudiste ir ¿Por qué no pensás la cantidad de lugares que zafaste de tener que ir gracias a la pandemia? Desde que no tengo que ir al cumple de un primo O al cumple de un tío Ya no sufro tanto Desde que no tengo que ir al cumple de un primo Tomarme un sobrino Ya no sufro tanto Algunas cosas están mucho mejor que antes Usar el tapabocas Es muy importante Pa' no tener que aguantarte ni por un segundo Que vengan a hablarte Con un aliento inmundo La verdad es que tan mal nos la vamos pasando Porque hay pila de cosas Que estamos disfrutando Ahora tomo mate solo y no ando convidando Ni limpiando bombillas Disimulando Ah, pero mirá las pavadas que están diciendo, Mauricio Esto es una bobada este taller De acá yo me voy, yo de acá me voy No, no, pará, ahora no te puedo decir Te vas ahora y no te dan el certificado No, ¿qué certificado? El certificado de libre responsable Ah, ¿pa' qué lo quieres? O sea, es libre, es libre, lo sacás si querés Pero después te lo van a pedir pa' entrar en todos lados, ¿entendés? No me interesa Te lo van a pedir pa' entrar en la fiesta de disfraces Ah, ¿cómo es? ¿Temita el certificado acá? ¿Cómo se tramita? Ahora le interesó, vení, arrimate, vení Tenés que ir sumando méritos, viste Lo principal acá es que vaya sumando puntos Vos tenés que ir ganando puntos Méritos, una cosita así Pa' los que respetaron la burbuja Hay un montón de puntos que ya suman Y no como los que se entreveraron Y armaron una fiesta de la fuma Si usted usó al grito descartable ¿Quién sepa que ya tiene nuestra veña? Y no como el que se pulió la cara Usando el mismo en toda la pandemia Aquellos que estén vacunados ya tienen diez puntos Si tienen esquema completo son diez puntos más Si se vacunó con la Pfizer le sumamos dos Si tiene la AstraZeneca El malo no se murió Ahora si tiene la China ya más complicado Depende la mezcla le puede sumar o restar Con todas las mismas le puede llegar a servir Mezclada con otros te puede Pasearse por Chernovín Pero además de hacer turismo Usted puede también Ayudar con patriotismo Ser un buen soldado dispuesto a cuidarse y cuidar Y también vigilar Voy a la cocina Voy a la cocina Luego al comedor Cuento las facturas que se vencen hoy Debito por aquí, debito por allá Con entrega sin contacto Hago el pedido ya Cómo sé si la persona que a mí me va a entregar Tiene su certificado para poder circular Y abrir la vacuna Suso dicho En la calle todo el día En contacto con el bicho Porque nene Nene Tenés que lavar tus manos Tenés que cuidar la higiene Sobre todo al momento Que me vengas a entregar Que me acerques a mi hogar No me vengas con la excusa que tenés que trabajar Y depende del laburo que podés o no cuidar Somos todos responsables Ya lo dijo el presidente En una frase memorable Y en un tono convincente Que postura conveniente Si la culpa es de la gente Coro, 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 coro Utopía ideal Donde la humanidad Actuará de buena fe Bajo la sola mirada de su moral Con un estado bien ausente Donde la respuesta sale de la gente No estamos tan lejos Vemos en la olla popular su fiel reflejo Si la libertad responsable funcionará No existiría la cárcel Ni mucho menos la ley El mundo sería perfecto Y de repente Tampoco usted sería necesario Señor presidente ¡Puede! 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 Muchísimas gracias por esos aplausos Los estábamos y las estábamos atrayando muchísimo La verdad que un año sin carnaval Fue muy pero muy difícil Pero bueno, sirvió para parar Y volver otra vez con muchísimas ganas Lo dejamos con esta bajada Del Fiesta Disfraces 2022 Ojalá que nos veamos en febrero Muchas gracias Ya se van los sutileros Y otra vez Feteca el barrio No hay horario Ni escenario La emoción no va a parar Contagiando la alegría Esta fiesta no termina Recordándote la promesa que Siempre volverán Siempre volverán Ya se van los sutileros Y otra vez Feteca el barrio No hay horario Ni escenario La emoción no va a parar Contagiando la alegría Contagiando la alegría Esta fiesta no termina Recordándote la alegría Esta fiesta no termina Recordándote la alegría No según la alegría No seguían la alegría La alegría Importándote la alegría